A tan solo dos meses de haber arrancado las campañas de esterilización canina que el gobierno de Ixtapaluca lleva a cabo, más de mil perritos y gatos ya fueron esterilizados. Estas cifras duplican el trabajo que Control Canino en coordinación con la Fundación Hackenberg y el Comité Pro Animal del ICEM llevan a cabo. Tan solo en el 2016 se realizaron alrededor de 4 mil esterilizaciones y para este año se planea duplicar el número de intervenciones. Estamos llevando a cabo nuestra sexta campaña del año y pues hay una recepción de gente bastante buena. Una felicitación a todas las personas que trajeron a sus mascotas y que son responsables para con ellas. El año pasado nos costó a lo mejor llegar a las primeras mil y ahorita pues fácil, muy fácil hemos llegado. Digo todo, también depende de la gente que viene a traer a esterilizar a su mascota. Digo sin la gente pues esto no sería igual posible. Este trabajo se logra gracias a la aceptación que la gente tiene con estos programas, pues al ser completamente gratuitos no afecta el bolsillo de las familias. Tal fue el caso de la sexta campaña realizada en el poblado de Coatepec. Porque me interesa el cuidado de los animales, más que nada ya por conciencia porque hay muchos animales ya sueltos y más que nada es eso. Por el bienestar de ellos porque ya la reproducción es mucha y queremos tener mejor cuidado para los animales. Por estas campañas que son fantásticas para evitar el crecimiento de tantos animalitos que andan por ahí en la calle. No tener muchos perritos y luego pobrecitos nada más sufren. Cuando tenemos muchos luego la mayoría de gente los regala y las personas que los reciben luego no los cuidan o los echan a la calle. Luego los atropellan o se los llevan a la perrera. Agradezco a todos los que organizan esto ya que es muy bueno para toda la sociedad. Les recordamos que esta jornada se llevará a cabo cada jueves del año. Si usted desea acudir con su mascota ponga mucha atención porque las próximas campañas serán el 22 de febrero en el Polivalente de los Héroes y el 1 de marzo en San Francisco, Cuautla. Pero aproximadamente en promedio después de los tres meses ya podemos operar. Hay uno estricto de alimento y agua de 12 horas. Si es hembrita que no vaya lactando hay que bañarlos 36 horas antes de la cirugía y de preferencia que vengan sin pulguitas. Para más información sobre otros servicios que presta la Dirección de Control Canino, comuníquese al teléfono 5578 952659. Reporto para Canal 6, Javier Gutiérrez.